Y ya después con la endometriosis, pues igual lo que me ayudó fue mi carrera porque yo estaba trabajando en comida. Entonces yo ya sabía que pues, o sea, la comida era como que la medicina que tomas tres veces al día prácticamente. Y dije, ok, si te afecta en general, ¿cómo no? ¿Cómo te afecta a las hormonas, a tu salud menstrual? Y boom, ahí es como que se había la caja de Pandora y empecé a explorar un mundo que todavía no he terminado de explorar y nunca voy a terminar a explorar, pero empecé a ver como que wow, like everything is interconnected, todo, o sea, y más en tu comida. Entonces así es como empecé con, pues con esto, con el leer más de la dieta antiframatoria, porque un especialista me dijo que, y de hecho él está en contra de que te den birth control, que lo primero que te den es eso, pero eres mexicano. Entonces lo que dice de Estados Unidos, que en Estados Unidos o te mandan directamente a cirugía o te dan birth control y narcóticos, es la primera cosa que te hacen. Entonces lo que ellos están haciendo ahí en México es, uno, pues promover la dieta antiframatoria, que es una manera más holística y más, pues, tiene, natural y tiene, ¿cómo se dice? Ay, se me va la palabra, resultados que sí, like it's proven, like it's working. Y si no te está funcionando, pues ya hay. Garantizados, los resultados garantizados. Exactamente, y entonces a las que no les han funcionado es porque ya tienen un endometriosis muy avanzado y es cuando ellos te dicen, ok, sabes que si ocupas cirugía, ocupas esto y esto y lo otro. Y es cuando se van mayores. Exactamente, pero el birth control no es como el, like the first thing that they go to, prácticamente. Es lo que es el tanto de, pues, con el que había ido. Y pues a través de que me dijo la dieta antiframatoria, dije, ok, boom, bingo, voy a empezar a aprender de eso. No, 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 no.